Muy buenas tardes a la presidencia jurado, en esta oportunidad vamos a interpretar la balicha versión agriuro. La balicha versión agriuro es la función de la música andina con armonías, melodías y ritmo del jazz moderno. La balicha versión agriuro es la función del jazz moderno. La balicha versión agriuro es la función del jazz moderno. La balicha versión agriuro es la función del jazz moderno. La balicha versión agriuro es la función del jazz moderno. La balicha versión agriuro es la función del jazz moderno. La balicha versión agriuro es la función del jazz moderno. La balicha versión agriuro es la función del jazz moderno. La balicha versión agriuro es la función del jazz moderno. La balicha versión agriuro es la función del jazz moderno. La balicha versión agriuro es la función del jazz moderno. Gracias.